Dice, para la función f de x igual a a x partido de x más b determina los valores de a y b sabiendo que tiene una asíntota vertical en x igual a menos 2 y esto lo veis, dice, esto no voy a saber hacerlo yo y como asíntota horizontal igual a 3 ¿qué hago? no puedo dar asíntota hicimos hicimos una hipérbola que era no me acuerdo si era x menos 2 partido de x más 3 o algo así ¿le hicimos o no? ¿y cuál era la asíntota vertical? ¿cómo salía la asíntota vertical? tendría que igualar denominado a 0 ser dominio entonces si pasé la asíntota vertical igualar el denominador a 0 si igualar el denominador a 0 x más b tiene que ser 0 y como x me dicen que vale menos 2 b tiene que ser 2 claro si es que así es fácil cuando sabes la teoría entonces que te dicen que saber la teoría cuando tiene una asíntota vertical cuando el denominador es 0 y la asíntota horizontal ¿cómo era? la asíntota horizontal era cuando tenías una función así la asíntota horizontal era a partido b ¿os acordáis o no? digo a partido b a partido c ¿os acordáis o no? y aquí los dos son iguales entonces aquí según eso aquí a partido 1 que es el número que hay aquí tiene que ser 3 así que así que A tiene que ser 3 ¿qué pasa? ¿qué pasa?